Esto que tenemos aquí son tres huevos de insecto palo. Son muy pequeños, son muy parecidos a sus excrementos, un poco más grandes pero muy parecidos, casi pasan desapercibidos. Miden de largo unos 3-4 milímetros y de ancho más o menos un milímetro. Tienen forma, ya ves, como si fueran más o menos cilíndrica. El tamaño de los insectos palos, pues ya los han visto. Los han visto cuando comían y también mudando. Hasta otro vídeo.